Muy bien, no llegan hasta ahora nuestros amigos dirigentes nativos. Jesús Manasés, quien fue presidente de la Comisión Bagua precisamente, que no firmó el informe final, queríamos conversar con él para que nos explique las razones, y Salomón Aguanás, que es presidente del Comité de Lucha Nacional Amazónica de Pueblos Indígenas. Bien, para conocer su punto de vista sobre el informe, sobre lo que ocurrió finalmente pues en esa zona. Ahora, bueno, pero brevemente voy a mencionar algunos temas, algunas informaciones que nos han llegado, que sin duda pues revelan o confirmarían algunos aspectos del informe, aunque no han sido mencionados en realidad en el informe Bagua. Por ejemplo, un artículo del padre Miguel Cruzado, sacerdote jesuita, que ahora ha sido designado como provincial de los jesuitas en el Perú, es el número uno, es la cabeza de los jesuitas en el Perú, en ese momento estaba en la zona de Marañón, en fin, y él escribe un artículo que se publica en la revista SIC Semanal, Centro Gunilla, que se llama La Masacre de Bagua o los frutos del TLC entre Perú y Estados Unidos, publicado en junio, en 12 de junio del 2009, después de los hechos de Bagua, le llama La Masacre de Bagua, ¿no? Por supuesto la masacre contra los indígenas, cuando en realidad, como sabemos, principalmente los masacrados fueron los policías, pero hay una parte del artículo en que dice, por ejemplo, lo siguiente, el tema de fondo es simple, dinero, la selva está concesionada a empresas petroleras y forestales y no pueden volver atrás, no pueden dialogar nada con los nativos, no pueden ceder, es decir, el gran enemigo de los nativos son las grandes empresas, y por eso es que se impone a sangre y fuego, digamos, este asunto. Ahora sigue el toque de quega, se está buscando líderes y desapareciéndolos, se está, el líder fue desaparecido después de los hechos de Bagua, es decir, la cantidad de mentiras que dice el padre Miguel Cruzado, hoy provincial o principal de los jesuitas en el Perú, dice además, el problema es que el modelo económico peruano no puede realizarse sin imponerse sobre las poblaciones indígenas, las grandes empresas ya están en la selva y seguirán llegando, hay mucho dinero en la madera, gas y petróleo que hay que sacar, y para eso los nativos viviendo en los bosques cuidando agua y animales son un problema que se da preciso eliminar o reducir al mínimo. Realmente es una cosa inconcebible, es decir, todos sabemos que si se aplican correctamente las políticas y se establecen y se monitorean correctamente las relaciones entre empresa, medio ambiente y comunidad, las empresas grandes, capitalizadas, pueden ser perfectamente compatibles con el medio ambiente y con las comunidades nativas o comunidades campesinas. Eso es algo que está demostrado, por ejemplo, en el caso de Camisea. En el pasado no fue así, es cierto, pero ahora con los estándares actuales es perfectamente posible. Lo que más bien no es controlable es la informalidad, ese es el gran enemigo de las comunidades nativas. Los colonos que vienen de la sierra y que, digamos, rozan el monte para sembrar coca, por ejemplo, el narcotráfico, los taladores de árboles, la tala ilegal de árboles, en fin, esos son los verdaderos, digamos, erosionadores de la base territorial de las comunidades nativas y los que explotan a los comuneros nativos en buena cuenta. Entonces, contra ellos hay que dirigir o hacia ellos hay que dirigir la puntería, más bien en alianza con el Estado, con las empresas responsables, social y ambientalmente responsables, ir formalizando todo esto de modo tal, conseguir un ambiente que funcione para todos, ¿no es cierto? Pero acá no, esto parece pues escrito yo no sé por qué. Bien, y este tipo de orientación que en ese momento venía pues de los Vispados de Jaén, en fin, de los... es el que ha influido mucho en las actitudes de los nativos, de los indígenas, algo que desembocó finalmente en la muerte de 34 peruanos, ¿no? Realmente la irresponsabilidad, como decía, manejado estas cosas, Radio Marañón, una radio también vinculada a los Vispados de Jaén, pues organizó una teletón, una radiotón, digamos, para reunir fondos para alimentos y medicinas para apoyar estas movilizaciones y el bloqueo de la carretera y todo lo demás. Es algo que... información que también nos ha llegado y que no está... eso no se dice en el informe de agua. O sea que hay mucho más de pan por rebanar en este asunto. Tenemos, por ejemplo, nos ha llegado también, a ver si podemos poner en pantalla, una transferencia bancaria al dirigente Aguaruna, al dirigente Aguaruna Sebelio Kayap, que es presidente de una organización que se llama Odecofropco. Es una transferencia hecha por Lili La Torre de la ONG Racimos de Ungurawi, una ONG que se dedica a temas amazónicos. Es una transferencia por 100.000 soles a esta persona. Pues una transferencia, claro, uno puede decir, además hecha justo antes de que comenzaran todas las movilizaciones, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, de repente, pues, ha sido para un proyecto. Podría haber sido. No sabemos exactamente para qué ha sido. Podría haber sido para un proyecto, un proyecto de desarrollo. Pero una transferencia a título personal, en estas organizaciones, para cuando hay proyecto de desarrollo, pues la transferencia es a la organización, al tesorero, en fin, pero a título personal al presidente. Llamar atención, en todo caso, sería bueno que se aclare para qué fue este dinero, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con Miguel Santillana, que informó parte de esta comisión, en el sentido que fue su redactor, su secretario. Y él, precisamente, nos iba a traer a los dirigentes nativos que no han llegado, pero como sí llegó él, lo hemos secuestrado para que se quede en la entrevista. Regresamos.